Sí, bueno, en esta fecha estamos acá porque mañana es el día de la lucha contra el cáncer y bueno, durante todo el mes, LALSE que está con los controles gratuitos en la prevención y bueno, nos fuimos convocadas por manos solidarias para estar en este día y mañana también, repartiendo lazos y anotando para los controles gratuitos también. Bueno Karen, así que entonces están colocando estos lazitos que vemos puestos. Sí, fue una organización entre las chicas de manos solidarias que nos organizamos muy bien y decidimos para que cada una tenga su lazito contra el cáncer de mamá. Importante que la gente también se acerque al SEC a hacerse los controles. Sí, es importante. Bueno, durante todo el año se hacen los controles, pero bueno, más énfasis durante todo octubre estamos haciendo los controles y es una campaña de modo gratuito. Por eso pedimos a todas las mujeres a partir de los 35 años que pueden ya realizarse todos los controles. Si tienen algún antecedente o molestia, igual es antes, pero bueno, sino que a partir de esa edad ya empiecen a hacerse todos los controles anuales. ¿Y estarán presentes también aquí en Día Venideros? Sí, el día de mañana también vamos a estar por la tarde con el grupo manos solidarias también, repartiendo lazos, folletos y anotando para los controles. Qué mejor que esta iniciativa previo al Día de la Madre, ¿no? Sí, la verdad que no... Fue el octubre, el mes de la madre, octubre rosa, así que decidimos organizar esto. Muchas gracias a las chicas del ALSEG también. Queremos agradecerles a ella por aceptar esta idea de nosotros, así que bueno, muy agradecido con ella y con la gente que se sumó también. Por último, recordemos, si es posible, los días y horarios de atención de ALSEG en su sede. Sí, de lunes a viernes, de 8 y media a 11 y media y el teléfono es 477-902. Lo que siempre decimos, la prevención salva bien. Sí, siempre, prevenir antes que todo, que curar. Y también, bueno, aprovecho esta oportunidad, en noviembre va a ser la campaña de próstata el día 16 de noviembre a las 8 de la mañana, así que invitamos a todos los hombres también a hacerse los estudios. Gracias. 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 Gracias.